Por eso aprovecho para pedirle a los legisladores que nos ayuden con las dos iniciativas que enviamos, una para extinguir fideicomisos, porque era un abuso y lo podemos probar, se usaba dinero de manera discrecional, para eso creaban los fideicomisos y desde luego que había corrupción. Entonces, esto no significa que se van a quedar sin apoyo los creadores, los cineastas, los investigadores, no, van a seguir recibiendo su apoyo, nada más que lo vamos a hacer de otra forma, les vamos a entregar de manera directa lo que les corresponde, sin estos instrumentos de intermediación, administrados por gente sin escrúpulos.